Y esta mañana quiero hablar a los padres, sobre todo los que tienen hijas, hijas bonitas, y quiero comenzar dándole una lista, fíjese, con las maneras más efectivas de intimidar, de meter en miedo a los pretendientes de sus hijas, porque una vez sus hijas llegan a los 12, 13, 14 años, andan el montón de gorilas y sopilotes, aves de carroña encima de sus criaturitas. Y quiero comenzar dándole primeramente 10 maneras efectivas de intimidar, de meter en miedo a los pretendientes de sus hijas. Póngale a su hija antes de que salga con el gorila ese talcos adhesivos en todo el cuerpo, para que al final cuando regrese usted pueda ver dónde le han tocado, ves las huellas vegetales, las huellas digitales, donde quiera que le han tocado. La número 9, haga ejercicio unas 2, 3 semanas antes y cuando él llegue rételo a una lucha de brazos, de manos. Tal vez le quiebra el brazo el ingrato ese a usted. La otra, si tiene un amigo policía, presénteselo el día que llegue él a traer a su novio. Cuando toque la puerta, usted de papá, ábrala, pero con un vestido de SWAT, de esos del ejército especialista como los que invadieron a Bin Laden allá, que en el casco todo y la machingan allá. Salga con un machete herrumbroso, untado de pintura de 3, 4 días atrás, para que piense qué sangre la que tiene en el machete. Enseñele una colección de cabezas falsas disecadas, así, todas así. Y cuando él llegue, dígale, ¡Hija, aquí está la séptima cabeza, mamayita! Preséntele a él con los miembros de su familia todos juntos, pero que lleguen cuando usted es en un silbato, ¡Shh! Todo. ¡Firmes! ¡Atención! Y que todos se le cuadren. Que vea quién lleva las riendas de la casa. A ver, haga que el director de una funeraria llegue y que le tome las medidas a él y dígale que es el director de la funeraria. Saque al perro más grande de la casa que tenga y póngale un rótulo que diga, perro con rabia y con sida especialista en novios. Y esta me gusta. Cuando él se despida y que se va con ella, usted salga con un walkie-talkie y haga como que está hablando así, ¡Atención, atención! Si ahorita está saliendo, lleva pantalón negro, camisa celeste, vigírenlo. Yo no he puesto en práctica, no necesite poner en práctica ninguna de estas. Usted pruébelas, si le dan resultados, me avisa. Si ya es de abuelita, todavía me sale algo por ahí, vea. Pero esta mañana, amado, yo quiero darle también una lista de puntos serios porque la paternidad es seria, amados, y es bien problemática. Llora uno, sangra uno mucho. Oye, hay una encuesta con niños de primaria, fíjese, para los papás. Pero habla a los padres de verdad, a los que no solamente engendraron y dejaron a las criaturitas embarazadas y se fueron. Esta lista que surgió de una encuesta con niños de escuela primaria son para los padres adoptivos que aceptaron el privilegio de mejorar el mundo a través de crear a criaturas que no son de ellos. Y quiero darle la lista de 10 cualidades que son más anheladas y más apreciadas en los padres por los niños, sobre todo los niños de corta edad. La primera cualidad, que el padre tenga tiempo para sus hijos. Porque usualmente los niños solo con la mamá para arriba y para abajo. A la escuela, a los juegos, a la clase, solo la mamá, el papá no tiene tiempo. Y hay padres que están dormidos cuando sus hijos están en actividad. Cuando los niños están arriba, los padres están acostados. Y cuando los padres llegan de trabajar, los niños están acostados. Primera cualidad, que el papá tenga tiempo para sus hijos. Segunda cualidad, que el papá oiga con atención cuando sus hijos le hablen. Hermano, muchas veces los hijos se dirigen a nosotros, estamos viendo televisión, estamos viendo una revista, estamos haciendo cualquier cosa. ¡Espérate, hombre! ¡Después, espérate! Concéndale tiempo. Y cuando su hijo le hable, pare lo que está haciendo y póngale atención. Tercera cualidad, juegue con sus hijos, hombre. Juegue con sus hijos. La escritura dice, ¿verdad? Benditos, bienaventurados los padres que en su juventud estuvieron a sus criaturitas. Porque cuando uno tiene los muchachitos ya toda viejita, es su nieto. Le dicen, no, no. Y los muchachitos quieren jugar con uno. Y ya uno con echándose el inimento acá, hasta aquí, aceite, por aquí, la gran tronazón de... Pero ni modo, si a usted le ha tocado así engendrar a sus muchachitos de viejito, hoy póngase las pilas y juegue con los niños. Porque los niños quieren que su papá juegue con ellos. Hágale caballito, aunque lo des... Porque no aguanta, sobre todo si el mono es bien pesadito, porque aquí los muchachitos con solo ver el agua o engorda, juegue pelota con ellos, hombre. Póngale la pelota a la panza suya, pero juegue con ellos. Una cuarta igualidad. Invite a sus hijos a jugar a un lugar con usted. Invite a sus hijos, padre, para que ellos vayan con usted. ¿A dónde usted va? Si a los niños les encanta ir con su padre a pescar, aunque sea un catarro, a juegos de fútbol, a andar en bicicleta aunque se derrompa toda la nariz, pero vaya con su... Padre, invite a sus hijos a que vayan con usted donde usted va. Porque algunos van a sacar a los muchachitos de la otra y a los hijos de la casa no los sacan. Y a los de la otra si los aguantan. Ah, y sus hijos, como dicen los de Nicaragua, y de ahí. Quinta igualidad, permítale a su hijo que le ayude. Permita que sus hijos le ayuden, padre. Hay veces que los padres tratamos de hacer algo en la casa y lo que menos queremos es que los niños lleguen. Es un mundo totalmente diferente. Deje que le ayuden, pero prepárese, hombre. Sobre todo si está pintando la casa, prepárese que le van a hacer un despelote. Pero son sus hijos. Un día no lo invité, pero ni modo, David Antonio, el primer varoncito, el que rompió el ciclo de las hembras en mi familia. Era primero mi suegra, mi esposa, mis hijas, Melisa, y luego David Antonio. Y le dije, yo the one who broke the cycle. Vos quebraste, le rompiste el ciclo. Y él, como que... Y un día no lo invité, pero ni modo, llega al patio viendo que yo estaba trasplantando una plantita de rosa y le mete y le zampa la pala ras y arranca la planta por la mitad. Gracias, David Antonio. Van ganas de... Deje que los hijos le ayuden, padre. ¿Quiere más ejemplos? Ve el ejemplo de un padre con su hijo. Amados, que mire el corazón de uno de padres, mire, se llena de... ¿Qué quiere? ¿Ver a un padre tocando guitarra con su hijo alabando a Dios? ¿O quiere que el hijo ande en pandillas en Amara, en la cárcel o en el hospital? Los dos, padre e hijo, adorando al Señor hoy acá. ¿Ha visto a Gabrielito esta criaturita de dos años acá tocando la guitarra? Porque sus padres están en la iglesia. Sexta cualidad. Que trate bien a su mamá. Hermanos, los niños van a crecer, no nos equivoquemos hoy. Porque hay padres, padres, sobre todo padrastros, que tratan mal a la mamá. Y yo siempre recuerdo esto. Los varones van a crecer. Y si han visto que usted que es el padrastro o aún el papá de ellos, usted golpea y maltrata a la mamá, los varones van a crecer y le van a romper a usted todos los huesos cuando las criaturas crezcan. Pero no lo haga por ello. Porque si los niños ven que el papá trata bien a su mamá, él va a tratar bien a su esposa cuando crezca. Y por el lado de las hembrita, si la hembrita ve que su mamá es objeto de abuso físico, verbal, emocional, sexual todo el tiempo, ella va a pensar que eso es lo normal en el matrimonio. Y cuando se caso y se acompañe, así van a tratarla. Y ella no va a protestar y va a quedarse hasta que la maten porque va a pensar que eso es lo normal en el matrimonio. Séptima cualidad, permita que sus hijos expresen lo que piensan. Porque uno de padre no siempre tiene la razón y los muchachos siempre tienen su punto de vista. Erróneo tal vez, pero de los que le digan lo que piensan. Bueno, yo siempre me recuerdo cuando Jesús va con sus padres, con José y María a adorar a Jerusalén. En hecho, Lucas 2.41 para abajo y el niño se pierde tres días y el papá y la mamá en la chonguenga, en la fiesta y no se dan cuenta que la criatura se les perdió y lo hallan a los tres días. Y a mí me llama la atención que no es el papá, no es José, sino es la mamá la que usualmente mantiene la calma y ella habla con Jesús y le dice, hijo, y si usted lee la escritura Lucas 2.41 para abajo, usted ve que no hay signos de admiración, no hay ira, José se queda atrás y la mamá es la que toma la bata. Y le dice, hijo, ¿dónde habías estado? No le grita, no lo insulta, te hemos buscado con angustia. Ah, entonces cuando el hijo ve que los padres le dan la oportunidad de expresarse, de hablar, de explicar lo que ha pasado, porque los padres muchas veces juzgamos y nos equivocamos y luego nos duele el corazón y nos damos cuenta que no es lo que habíamos pensado de las oportunidades que se expresen, de las oportunidades que le expliquen su lado, porque ya he tenido esas cuestiones con mis dos hijas, amado, bueno, hasta no hace mucho Rocío me dice, mira, te acuerdas de esto y esto y esto y esto y esto, hija, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Ah, es que yo pensé, porque yo cometí el error de decir, de pensar algo que no era así como yo había visto padres, permita que sus hijos hablen con usted y le expliquen lo que piensan y lo que sienten, octava cualidad, los niños quieren que el papá sea amable con sus amigos, sus amigos del niño, porque usted es amable con los amigotes que van a chupar, que van a pistear con los niños, pasa papá, veníte para acá, veníte, a los niños, pero la verdad que hay algunos monos de los niños que llegan a la casa que son destructores y uno no quiere ni que entren, ya lo ve ahí, pero son amigos de sus hijos, ¿no cree padre que es mejor que los niños de sus hijos jueguen con su hijo adentro, aunque le rompan alguna maceta a que anden en la calle, no le pongan la cara gruñona a los muchachitos, son preferibles que estén jugando ahí con sus criaturitas, porque algunos que creen que tienen billetes y ven a los niños peladitos, pobres, de menos, y eso me pasó a mí en el pueblo, yo tenía dos, tres amiguitos que tenían sus chavitos, sus fichas, sus realitos, y los papás, yo iba a jugar y chuña, descalzo, con los pantalones, y los pantalones, que esa es una belleza que andan con los, ha visto los blue jeans rotos, mientras más rotos los calques, mejor, más caros, allá no, lo rompía uno porque era el único, en la mañana, para la tarde, en la noche, para la fiesta y para todo, y lo veían uno con el pantalón todo rotito, padre, póngale buena cara a sus hijos y a los amigos de sus hijos, novena igualidad, los hijos esperan que los discipline cuando ellos saben que lo merecen, los hijos saben que cuando han cometido un error, saben que usted debe y tiene que disciplinarlos y ellos esperan que usted los discipline, porque si no los discipline usted es un, es un papá, es una mamá alcahueto, alcahueta o alcahuete como sea y ellos se la van a volver a hacer, ellos saben que cuando cometen un error, usted tiene que disciplinarlos y no estoy diciendo que los malmate, hable con ellos, corríjalos y enseñeles que lo sientan aunque sea uno, pero bien puesto, te voy a pegar plan, plan, ah, se la vuelven a hacer, uno de las, pero bien, que le queden bien pintadas las nalguitas, colorado, colorado, el cuento ya se ha terminado, pero que le duela al mono, décima igualidad, que tenga temor de reconocer cuando se equivoca, los padres no se equivocamos, amados, no tenga temor, perdón, de reconocer cuando se equivoca, le estoy hablando 10 cualidades que estos niños de primaria anhelan que tengan los papás, vamos, padre, si usted y yo hemos metido, seguiremos metiendo la pata un montón de veces, reconozca cuando se equivoca, pídales perdón y no son sus hijos, cuando el papá pide perdón, cobra una estatura gigantesca a la vista de los hijos, porque ven que su papá es íntegro, pídales perdón, y algunos padres no quieren, ¿cómo le voy a pedir perdón? pídales perdón, yo lo he hecho con mis hijas, y le he hecho con Rocío recientemente, pero fíjese amado, los niños de todas, la cualidad número uno que los hijos admiran en su padre es tiempo, para un niño, ¿sabe usted que para un niño la palabra amor se deletrea tiempo? no es A-M-O-R, no, para los niños la palabra amor se deletrea tiempo, se lo voy a comprobar, hice una palabra, hice un acróstico y me gusta jugar mucho con los acrósticos, o sea, utilizar las letras verdad primeras para sacar expresiones, y utilicé la palabra tiempo para avanzar un poquito en el mensaje, la T de tiempo, trate de que el trabajo no consuma su tiempo, el dinero es importante pero no lo es todo padre de familia, trate de que el trabajo no consuma su tiempo, el dinero es importante pero no lo es todo, y en Estados Unidos cometemos ese error los padres trabajamos dos, tres turnos y tienen todo lo material las criaturas pero no tienen amor, no tienen cariño, no sienten los brazos, los abrazos, no oyen la voz de su papá pero hay plata, muchachito lo preguntó a su papá, papá ¿y cuánto ganan la hora? 20 dólares le dijo, ¿me puedes regalar 10? le dijo, ya sabía que son los 3 mil, aquí están, al mes le vuelve a preguntar, ¿me puedes regalar otros 10 dólares? ¡Otra vez! cuando el niño tenía los 20 pesos, ¿cuánto ganas la hora papá? 20 dólares, papá, aquí hay 20 dólares, ¿puedo comprar una hora de tu tiempo para mí? la T de tiempo, la I de tiempo, instruirlos, educarlos, enseñarles, requiere mucho tiempo, instruirlos, educarlos, enseñarles, requiere mucho tiempo, hermano, ¿sabe que educar, disciplinar a las criaturas es pasar con ellos? ¿sí? Porque si usted no invierte tiempo con sus criaturas, alguien más de la calle va a pasar tiempo con ellos y le va a doler su corazón de ver los resultados de las enseñanzas que reciben a calle y en la escuela. La E de tiempo, elabore una agenda que incluya actividades con sus hijos, elabore una agenda que incluya actividades, amado, los latinos somos tan desordenados, pero estas cositas tenemos que aprovecharlas, amado, porque a uno de pastor le duele el corazón, y hoy lo platicaba con los diáconos amados, le digo, hay veces que me siento tan frustrado, pero tan frustrado, pero tan frustrado de que uno prepara mensajes para el domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, viernes y al casa de oración, y llegan los problemas en la vida y jamás ponemos en práctica ni un solo principio bíblico, ninguno de las enseñanzas se nos olvida todo, y el latino es así, no le gusta elaborar un presupuesto, por eso los hogares están desordenados económicamente, elabore una agenda, hombre, de las actividades que va a desarrollar con su hijo en la semana, posiblemente el fin de semana, incluya a los niños en sus actividades, y no son parte de su vida, pues, si ellos no pidieron venir al mundo, gócelos, la M de tiempo, mañana cuando los hijos se vayan, ya no podrá hacer nada con ellos, mañana cuando los hijos se vayan, ya no hay nada que hacer con ellos, amado, joya ahora con los hijos, bromea ahora con los hijos, ría ahora con los hijos, aguánteles de vez en cuando sus rabietas, sus cositas en la casa, saben amados que si yo pudiera si yo pudiera y si Dios lo permitiera, yo pasaría el tiempo que me queda, que no es mucho, viendo a mis netos correr, jugar, sin que se dieran cuenta de que yo estoy viéndolos, porque yo goce a mis hijas no con la intensidad ni con todo el tiempo que hubiera querido, pero yo puse tiempo, yo di tiempo, no con la cantidad y calidad que mi esposa, que las madres lo ponen, si yo pudiera retroceder el reloj y Dios me concediera esto y sin que ellos se dieran cuenta, yo me sentaría ver jugar a mis hijas si estuvieran pequeñas y ver jugar y ver jugar a mis nietos todo el día sin interrumpir nada, pero eso requiere tiempo, Padre, oye, y de vez en cuando suéneselos, déles, porque también involucra parte de la crianza, amén, porque después que se vayan ya no nos va a poder sonar, suéneselos mientras puede en la casa, con razón, verdad, la papá de tiempo, la P de tiempo, papá, sus hijos son niños solo una vez, papá, sus hijos son niños solo una vez, gócelos hoy, para que después no nos toque como la mayoría, ver los álbumes con una tristeza, es que el tiempo se va tan rápido, nosotros tenemos en la sala varias fotos de mis hijas donde están las dos juntitas y las dos separadas con aquellas fotos, ¿se acuerdan, amados, eso será en todos los países de América Latina, pero en El Salvador hacían unos cuadros con solamente las caritas de los niños, verdad, amado, y yo veo mis dos criaturas, las veo, amado, y el tiempo se fue, y nos toca solo ver los álbumes, amado, tenemos una foto la primera vez que salimos con mi esposa, con Lilian T, con una valijita roja, amado, y sus zapatos rotitos de la punta porque ya no le quedaban los zapatos y en todo ese tiempo no tenemos los millones de dólares que tenemos hoy, y había que quitarle la punta de los zapatos y sus deditos, amado, los niños se gozan una vez, amado, y la O de tiempo, ocupe tiempo para enseñarles a amar y adorar a Jesús, ocupe tiempo para enseñarles cómo se ama a Jesús, cómo se adora a Jesús, no religión, cómo se ama a Jesús y cómo se adora a Jesús, fíjese que hay un hombre, tiene un programa que se llama Focus on the Family, él es el doctor James Dobson y escribió esto que a mí me fascinó, dice, fíjese, el tiempo promedio que un padre se comunica con su hijo cara a cara en menos de un minuto al día, que usted lo ve, que platica con él, que anda haciendo aquí, amán, ay no vamos, Dios, Dios, sí, mira, menos de un minuto al día, los padres, los varones, los padres emplean tiempo para ver a sus hijos cara a cara y platicar con ellos, y luego nos quejamos porque los hijos salen rebeldes en algunas áreas, ¿sabe usted que los niños piensan que si su padre no tiene tiempo para ellos es porque no le interesan? ¿esto los niños lo dijeron? Cuando usted no tiene tiempo para los niños su pensamiento a Dios, yo no le intereso a mi papá, mi papá no me ama. Tiempo es la clave. Hay un padre anónimo que envió este trozo a un autor de un libro y puto, fíjese, cien años más tarde no importará mi enorme cuenta bancaria, no importará mi casa lujosa, mi auto carísimo, solo contará que el mundo es diferente porque yo fui importante en la vida de mis hijos. Quédese con sus casas, quédese con sus millones, quédese con sus trabajos, quédese con sus autos, quédese con su ropa lujosísima y pierda el cariño de sus hijos porque muchos estamos centrados en lo material, porque estamos en el sueño americano y nos olvidamos de los hijos. Por ello, el tiempo es importante para su criatura. Todo padre para disciplinar y creer a sus hijos correctamente necesita invertir tiempo en ellos. Lo dice el versículo 4, dice, criádolos y disciplinádolos en el Señor. ¿Cómo va a disciplinar? ¿Cómo va a crear usted una criatura si no invierte tiempo en ellos? Si no tiene tiempo para sus criaturas y perdemos autoridad para disciplinar padres de familia. El padre ausente no funciona. Si usted como papá y con todo respeto y yo reconozco que algunos tienen deudas amado. Pero miren, en el nombre de Jesús, apenas las deudas sean saldadas en el nombre de Jesús, pídale a Dios que le cambie los horarios de su trabajo. Su criatura lo necesita, sus hijos lo necesitan, su mujer lo necesita, Jesús necesita hogares donde los padres sean luz, sean sal, sean autoridad, sean amor y tengan tiempo para sus criaturas. Y haga un presupuesto porque si necesita cambiar de trabajo aunque llegue menos plata, pero va a recuperar o va a tener el amor de sus hijos, créamelo, vale la pena. Vale la pena. Hay un papá por ahí que había prometido llevar a sus dos criaturas a un parque de diversiones a Great America y llegó la fecha, la anotamos en el calendario y nos vamos tal día, la salimos a las 8 de la mañana y el hombre era un hombre empresario grande con mucha plata y con mucho poder, con mucha influencia y ese día los muchachitos metieron calzonetas, metieron juguetes, metieron todo para ir al parque de diversiones. A las 8 o 5 minutos de la mañana suena el teléfono celular y yo decía aló, aló, ah, cómo no, cómo no, pero a qué hora, a las 8 y media de la mañana necesitaba estar el jefe de una empresa en el centro en downtown en San Francisco porque era un negocio importantísimo de mucho dinero por medio y como esto había ocurrido antes los niños van sacan las cosas del Station Guago sacan todo con su rostrito de su rostro cabibajo este, ya sabió y le dice la, dice el hombre portero, mire, 8 y media así, pero mire, le dice, fíjese que, este, hoy no, le digo, hoy no, mire, será otra vez y quizá le insistían que era mucha plata, mire, hoy no, hoy tengo una cita con mis hijos, y le dice la mujer, este, amor, pero si Grena América o el Parque de Versiones va a estar allí, este, no, no se va, y tiene razón, el Parque de Versiones va a estar allí, pero mis hijos si no lo gozo hoy, no lo gozo nunca, vámonos, gloria al Señor Jesús, hermano, sabe usted que los padres se nos ha confiado atesorar los recuerdos de los hijos, a los padres, Dios nos ha confiado atesorar los recuerdos de los hijos, hermanos, es que no es solo la mamá, si nosotros para criar y disciplinar a las criaturas tenemos que estar pero pegadito con la mamá, sabiendo cuando le dio un catarro al muchachito, cuando llegó chillando que el gran sangral, según él, verá que se cortó aquí un pellejito, y pidiendo una curita y no tenía nada, saber cuándo se rompió la cabeza en la escuela por si más tarde hace un poquito de hundo, usted ya sabe que fue el golpe que se pegó en la escuela, padres, uno necesita saber todas estas cosas, necesitamos atesorar los recuerdos de los hijos, no será posible si no invertimos tiempo en los hijos, ¿sabe usted que ninguna cantidad de éxito por grande que sea va a compensar los fracasos con los niños en el hogar? Ninguna cantidad de éxito por grande que sea, ninguna plata va a compensar jamás cuando usted como padre ha fracasado en la crianza y en la educación de sus hijos en el hogar, ninguna plata del mundo se lo va a devolver, y surge la pregunta para ir cerrando el tema, ¿qué prioridades está dando usted como papá y como abuelo a los hijos y a los nietos? ¿qué prioridades está dando para ellos, amado? Hermanos, no es para ufanarme porque usted me conoce, usted que ha sido miembro de esta iglesia por estos ocho años que yo he estado acá, conoce un poquito mi corazón y lo que yo menos tengo es querer ufanarme, pero sabe que mi esposa y yo siempre organizamos nuestras vacaciones alrededor de los intereses de nuestras hijas y aún de los nietos porque los hijos y los nietos se gozan solo una vez, amado, si una vez crecen los hijos ya no hay manera de recuperarlos, si una vez los nietos crecen, abuelo, no hay manera de influir en ellos, hay momentos que los hijos ya no nos quieren, no digo que no nos aman, pero padres de familia ustedes se están atravesando posiblemente por esa etapa en que los niños dicen mamá, mamá, papá, hasta acá, déjame aquí a una cuadra de la escuela, pero ¿por qué? a que no quiero que te vean mis amiguitos, les da vergüenza que su papá o su mamá vayan a dejarlos, y un día mi esposa habló con David Antonio que ya está con Gaito que creen que lo saben todo y Rocío también le preguntó una vez David Antonio ¿te puedo dar un beso ahora? ¿y volvió a ver el mono para todos lados? Now but do it quick ya pero rapidito que no lo ve mucha gente hermanos a los hijos hay que gozarlos cuando podemos y si usted padre de familia tiene mucho rato de no besar a sus hijos madres que son madre y padre besen a sus hijos hoy porque no sabemos lo que ocurre mañana hicieron un concurso y le preguntaron a un grupo de niños ¿para qué están los papás? ¿para qué vienen los papás al mundo? ¿para qué están los papás en la casa? mire la respuesta de los monos había un premio uno dice para arreglar las cosas rotas de la casa cuando mi mamá le dice y si ni modo cambia el foco la escoba parecen generales algunas y algunas hasta truenan y hay balones amén amén no por las mujeres generales sino porque el hombre que es sumiso para arreglar las cosas rotas el otro ¿para qué están los papás acá? para que trabajen y traigan el dinero a la casa y tengamos todo tiene razón pero el premio fíjese el premio el premio fue para esta expresión de esta criatura el niño dijo los padres están en los hogares para que pasen tiempo con sus hijos hermanos yo estoy poniendo mire te conoce que mis mensajes son así de prácticos aquí no hay golpes de pecho aquí son temas prácticos para que usted los ponga en práctico y eso es lo que me duele en mi corazón que con tanto mensaje ocurren situaciones en su vida y usted se olvida de todo lo que Dios le ha dicho a través de todos estos años y usted no pone en práctica nada un niño le pidió a su papá papá léeme este libro yo me quiero dormir pero léeme este libro dámelo bueno el papá vea y empieza el papá a leer y en el segundo capítulo el papá en su adentro que termine este libro le dijo mira le dijo yo te lo voy a leer después le dijo de todas maneras daddy mi mamá ya me lo leyó dos veces si yo ya conozco el final lo que quiero es que estés un poquito de tiempo conmigo antes de dormirme porque los padres de familia no queremos invertir tiempo en los hijos amados si los padres somos hombres somos rudos pero tenemos un corazón amado si usted no recibió cariño cuando pequeño no continúe con ese ciclo dele cariño ame bese abrace a sus criaturas hoy que puede porque después se le van ya no hay manera que hacer gloria al señor jesús amado y quiero cerrarle con esas tareas rapiditas ya le di las cualidades tareas para los padres rapiditas primera tarea los padres necesitamos tiempo para oír a nuestros hijos con paciencia y sin interrumpir los padres necesitamos oírlos tú tienes que tener paciencia porque hay hijos varones sobre todo las nenitas que heredan a las nanas a las mamás y las madres y fija pero usted va a tener que tener mucha paciencia porque son sus hijos no son de aquel son suyos sabe usted padre que si nosotros oyéramos más y mejor a los hijos los exasperaríamos menos los enojaríamos menos porque no hablamos menos si los oímos más por un detalle sabe usted buscaba la traducción de exasperar que aparece en la biblia no exasperéis a vuestros hijos dice exasperar significa agriar sacar de quicio poner los nervios de punta provocar ira sabe que muchas veces los padres hacemos eso con los hijos y muchas veces los hijos se tragan eso y sabe lo que hacen es dar la media vuelta para no seguir aguantando las grotescas actitudes de los padres que estamos obligados a oír y quien más les va a oír padres de familia algo más amado quien dijo por ahí dice que cada niño es una isla de curiosidad rodeado por un mar de preguntas cada niño es una isla de curiosidad rodeado por un mar de preguntas los niños tienen un chorro de preguntas amado mire este detalle interesante un niño desde que aprende a hablar hasta los 15 años hará un promedio de 500 mil preguntas un niño desde que empieza a hablar hasta los 15 años va a hacer 500 mil preguntas y el problema no es de papá que no se instruye algo daddy y como como vine yo al mundo como como vine yo y usted le quiere dar a Tolito con el dedo a los monos de hoy te trajo una cigüeña cual dígales que lo trajo un dron de esos aparatos manipulados a control remoto que tiran bombas y matan gente inocente que están mandando de este país y otros a otros lados dígales que lo trajo un yetter una cigüeña de donde yo quiero saber como entré en el estómago de mi mami que le dijo usted a su criatura cuando le preguntó eso que le dijo se puso colorado chapudo usted y en la escuela le enseñaron y el mono le preguntaba solo por ver como reaccionaba usted porque él ya sabía fíjese amado que el problema de ser padres difícil porque los niños aprenden más de lo que hacemos no tanto de lo que decimos por eso no haga trampa en su declaración de impuesto porque los monos se enteran cuando usted hace trampa y ellos van a hacer trampas y a ellos y los van a zampar presos usted tuvo suerte no le mienta al jefe en su trabajo hombre no robe tiempo los hijos se enteran segunda tarea los padres son los primeros maestros de los hijos esa es la tarea más importante si uno de padres es maestro de los primeros maestros en la casa los papás y las mamás y quiero decirle que nuestro estilo de vida es absorbido por cada criatura son una esponja de lo que decimos pero sobre todo de lo que hacemos absorben todas las criaturas y los niños son un reflejo nuestro en el futuro por aquí hay una criaturita que a mí un día lo vi caminando y dije miren estaban recién venidos a la iglesia miren el hermano Froyland Junior no sé si el niño anda aquí o está por allá hasta arriba un día lo vi ese muchachito caminar y pararse y a quien he visto caminar y pararse así el hermano Froyland amados el puro chipustazo el puro calcado físicamente hablando usted platica con la criatura igual ahora la pregunta cabe los padres los hijos se parecen físicamente a nosotros o se parecen también emocionalmente anímicamente moralmente espiritualmente porque eso es lo importante de este negocio amados dice el versículo 4 y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del señor un detalle un padre tiene más valor para sus hijos que una docena de maestros seculares un padre vale más que 12 maestros seculares para sus hijos porque somos los que enseñamos lo correcto debemos enseñar lo correcto como está su vida espiritual padre porque la vida espiritual de los hijos no puede ser delegada a otras personas la vida espiritual de las criaturas es encargo tarea del papá y de la mamá no son los maestros de escuela dominical con todo respeto los maestros de escuela dominical no son los encargados de guiar a sus hijos es usted papá y mamá el que tienen guiar crear a sus criaturas la relación personal de los niños con Jesús comienza en el hogar amado enseñemos el que lo nuestro no es una religión es una relación personal con Dios a través de Jesús pero es el papá y la mamá tienen que enseñarlo los padres de familia en especial si somos los sindicados a hacerlo el papá el papá no ama a Jesús el papá no adora a Jesús el papá no lee la Biblia el papá no ora no espere que su creativo lo haga y usted está preparándole un mundo de problemas grandes en el futuro porque usted le entregó todo le enseñó todo le dio todo pero no le enseñó como se ama y se adora al Señor Jesús Proverbios 22 se dice instruya eduque enseña al niño desde pequeño y cuando envejezca no se apartará jamás de lo que ha aprendido tercera tarea cerrando el tema todo padre debe orar por la bendición de Dios a sus hijos todo padre tiene que orar por la bendición de Dios para sus hijos todo padre hermanos quiero pedirles a los varones hoy que van vamos a visitar al hermano Oscar en el hospital que es el líder de los varones quiero suplicar a los padres de familia de los varones en el nombre de Jesús amado varones cuando oren oren porque Dios nos haga los que somos padres mejores padres de lo que somos oren porque Dios nos ayuda a ser mejores padres de lo que somos y pido en el nombre de Jesús que apliquen la oración de Javes para sus criaturas padres de familia bendice a mis hijos con toda bendición sobrenatural ensancha su territorio en la educación en el trabajo en el casamiento en su vida haz grande su territorio que mis hijos sean grandes para tu honra bendícelos ensancha su territorio que tu mano padre todopoderosa esté sobre mis hijos con mis hijos en todo lugar amados que mejor mano que la de Dios todopoderoso con sus hijos y sus hijas donde quiera que se encuentren y padre líbralo de mal para que no lo dañe los problemas van a llegar a los hijos pero no se los van a acabar padres oren estas cuatro solicitudes porque primero crónicas cuatro nueve el versículo diez es extraordinario y Dios le concedió lo que pidió reclame la oración de Jabez para sus criaturas padre hay un padre adoptivo en una reunión y aquí hay padres adoptivos padre adoptivo en una reunión de hombres hermanos estoy desesperado porque estoy luchando con la relación de mi hijo adoptivo he tratado hasta donde he podido de amarlo de quererlo pero él no me entiende me huye no quiere nada conmigo y sabe cuál es el problema muchas veces que el papá fue ausente o fue un mal padre y cuando el hogar se rompió fue precisamente porque el padre fue un grotesco que jamás apresiona a la mamá ni los hijos y el padre adoptivo que con gran amor con gran cariño recoge ese hogar recoge a la mujer recoge a los hijos tiene problema porque le enseñaron a la criatura cosas negativas y el hombre no es su papá pero el hombre quiere dar amor quiere dar cariño y es mal entendido muchas veces por eso padres de familia hay que pedir que los padres seamos los padres que Dios quiere y que el Espíritu Santo guíe los pensamientos y los corazones de los padres adoptivos y que los niños puedan entender que los padres adoptivos lo que quieren la mayoría de veces es darle todo lo que ellos no tuvieron tampoco los padres debemos orar por amor de nuestros hijos para nosotros y por amor nuestro para nuestros hijos porque hijos que no aman a los padres y hay padres que no aman a sus hijos y sabe que implica esto amar amar significa seguir tratando de amar a quienes no quieren dejarse amar amar significa tratar de amar siempre aunque la gente no quiera que la amemos que no es exactamente lo que Jesús hizo con usted y conmigo si usted no quería que Jesús le amara usted no quería llegar a Jesús y Jesús jamás renunció a usted jamás la rechazó jamás la impidió siempre la abrazó siempre quiso tener relación con usted y hay hijos adoptivos que no quieren por las malas enseñanzas de la mamá o posiblemente por los traumas que la criatura sufrió cuando estaba pequeño es dura padres adoptivos Dios le guarde le bendiga y le guíe hoy y siempre porque la tarea es doble pero la satisfacción y las bendiciones también van a ser dobles padres pregúntele a José con la creencia de Jesús que no era de él Malaquías 4.6a dice y Dios volverá a los corazones de los padres a los hijos no dude usted de eso hay padres que no aman a sus hijos pídanle a Dios que les dé un poquito de amor en su corazón para sus criaturas pero algunos hijos deben buscar la reconciliación con sus padres si sus padres no lo han hecho tampoco hay hijos que están distanciados con los padres y los padres somos tan orgullosos algunas veces amados que no queremos nada hijos en el nombre de Jesús denle una lección a los padres vayan con humildad y pídanle perdón a sus padres jamás me olvidaré de la que le mandó Luis Caballero en el sistema de sonido me confió una vez él lo agarró camino para el salvador porque Dios le habló en un sueño le dijo vas a ir al salvador y vas a ir a pedir perdón a tu papá le dijo pero por qué señor porque nada vas a ir a pedirle perdón a tu papá y él agarró camino agarró para el salvador le dijo mire papá que se extrañe que vengo pero a mí Dios me dijo que venga a pedirle perdón y yo vengo a pedirle perdón por cualquier cosa que le haya hecho hijos en el nombre de Jesús pídanle perdón a sus padres porque dice la escritura que el hijo que honra a padre y madre gozará de larga vida sobre la faz de la tierra algunos hijos o padres deben perdonar o ser perdonados para sacar la amargura de su corazón cuando usted odia cuando usted no quiere perdonar cuando usted está en lugar al odio la diferencia su corazón se está envenenando hijos o padres y aplique el principio en su vida en cualquier área corazón que no perdona se envenena y es feo estar envenenado internamente amado cuantas metidas de pata le perdonó Jesús a usted cuantos errores le perdonó Jesús a usted y usted porque no perdona el error que su papá que su hijo cometió perdónelo porque todos necesitamos ser perdonados y cierro con esto hay un hombre es el general Douglas MacArthur aquel que dijo I will be back regresaremos fíjese este hombre escribió por profesión soy soldado me enorgullezco por ello pero me siento más orgulloso de ser padre porque un soldado para construir debe destruir vidas algunas veces y el padre solo debe construir y nunca destruir es mi esperanza que mi hijo cuando yo muera me recordará no por mis batallas sino por lo que hice en mi hogar como padre sabe que yo siempre me he preguntado y le he pedido a Dios padre como me van a recordar mis hijas padre como me van a recordar mis nietos como recuerdo usted a su papá como recuerdo usted a su papá yo le he pedido yo le he pedido que me arrancara de mi corazón no odio pero yo sé que yo que me valía mi papá porque me dejó a los nueve meses de edad pero yo lo perdoné saqué de mi corazón ese odio porque el odio envenena su corazón soy un hijo de Cristo una hija de Cristo no puede mantener su corazón con odio amados por eso lo pido en el nombre de Jesús que usted como padre que usted como madre que usted como hijo en este día del padre sea un resentimiento en su corazón por qué no se le entrega a su padre celestial que quiere sonreír que quiere gozar que quiere abrazarlo y quiere sentirse orgulloso de usted vamos a orar un momento como